Si sientes que le has perdido el sentido en algún momento a la vida Y quieres salir de lo común te mentiría Si te digo que no lo he vivido y bastante perdido de mi tiempo para darle sentido Porque la vida no es solamente levantar, montar café y vestirte para salir a trabajar Luego de allí salir a estudiar para llegar al final del día a tu casa para descansar Luego se acerca el fin de semana, tanto que lo esperaste desde el lunes para botarlo sin ganas Alguna rumba, reunión en tu casa para pasar todo el domingo con una pea que te amordaza Y de allí todo cambia, luego te animas, cuando te casas tienes casa El bebé ya cabina, cuando te acuestas tienes más funciones ¿Cuántas veces te has preguntado mirando al techo y las emociones? ¿Dónde quedó el hip-hop que recorría en tus venas cuando se prendía un toque en cualquier avenida? Seguro lo dejaste con los cables al momento en que cambiaste los sueños por un trabajo estable Eso no te baja en ningún porcentaje, ni en que la sociedad te encajes para que ocultes tus tatuajes Es cuestión de mantenerlo con orgullo, el que te critique que se meta al dedo, eso no es asunto suyo Te temes pa' la primera secuela, que entiendan que no hubiera nueva si no existiera la vieja escuela Estoy claro, el trabajo te da dinero, si sientes el vacío hoy, recuerda a quien fuiste primero Este tema es pa' la primera secuela, que entiendan que no hubiera nueva si no existiera la vieja escuela Estoy claro, el trabajo te da dinero, si sientes el vacío hoy, recuerda a quien fuiste primero Puedes escuchar en el trabajo el clap, y frente a tus hijos con el bombo y culcando el valor del rap Y que el hi-hat te pueda despertar ante una nube de problemas, que con un micro puedas dispersar Que se convierta en la luz que ilumina, que se convierta en el ambiente de tus oídos cuando caminas Que se convierta en tu sombra fiel, y que el valor de un buen instrumental te logre erizar la piel Recuerda aquel nervio que se sentía cuando aparecía frente a la gente, puño arriba que se prendía En el público también se vacilaba, los sueños nunca mueren, tú solo decides cuando se acaba Cuando se acaba Hermano, sé realista Mira la vida desde otro punto de vista Y la vida desde otro punto de vista Mira la vida desde otro punto de vista Gracias por ver el video